¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos Rotondi! ¡Bien cabrón! Antes de empezar el video los invito a que se suscriban al canal, estamos en una meta de llegar a los 10.000 suscriptores Así que por favor suscríbanse al canal, también los invitamos a que nos sigan en todas nuestras cuentas, en nuestras redes sociales Tenemos Instagram, TikTok, Facebook y Kuai, ahí subimos contenido también relacionado con el fútbol, no solo mexicano sino internacional Después de este aviso los dejamos con el video ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Sabeles, tenemos las reacciones del partido entre Cruz Azul contra Atlético de San Luis Esa es la jornada 6 de esta clausura 2024, Cruz Azul que viene de ganar 3 victorias consecutivas La verdad es que buen funcionamiento de este Cruz Azul en estas primeras 5 jornadas Vamos a ver que depara en esta sexta ya que San Luis es un gran equipo Las alineaciones del partido Las alineaciones del partido son las siguientes Cruz Azul va con bien en la portería Huescas, Dita, Lira, Piovi, Rotondi, Farabelli, Charlie, Rodríguez, El Toro Fernández, Antuna y Sepúlveda Esos son los 11 de Anselmi Por su parte está Luis va con Sánchez en la portería Sanabre, Bilbao, El Cata, Domínguez, Chávez, Dan, Dourado, Güemes, Salles, Bonatti, creo que era el Klimovic, el francés Tiene un nombre medio raro Son los 22 jugadores que estarán el día de hoy en el Estadio Ciudad de los Deportes Mejor conocido como en el Estadio Azul para buscar los 3 puntos El partido ya comenzó, ya saben que si hay goles Aquí se los dejamos Que por cierto amigos, pues Rivero no estuvo el día de hoy No está ni convocado por obviamente obvias razones Temas personales, lo que pasó en la semana Con su madre Esperemos que el capitán tenga Mucha fuerza y pronta resignación No mames Fuera de lugar Pinche Cruz Azul de todas formas No puedes estar tan desatendido en defensa Que le avisen a la señora que es fuera de lugar Dale mi Beckenbauer No mames, que putos pases Cabrón Comete la tuna No mames No mames, Antuna Pinche yo lo he de verdad No mames, pero Rotondi, que pedo wey Que buena, Toro No mames No No puedes, eh wey No mames No mames Antuna solo del otro lado No mames, vey Pero tenía dos jugadores wey Y Antuna del solo wey Venga, venga Que por cierto, Charly hoy sale de capitán, ¿no? Sí La verdad la banda de Huesca Y Antuna a mí siempre me ha gustado Es muy Tanto para la ofensiva Como en defensiva Aportan mucho wey, aportan mucho Pensé que le quedaba corta a Huesca Pégale No mames, Rotondi Ah, carajo wey Amigos Creo que El Toro Fernández se acaba de lesionar No mames Eh, solo la verdad es que pisa mal Y se agarra luego, luego la rodilla izquierda Uff, que baja, que baja Dios mío No mames Si no con los partidos que se vienen Si bien no estaba siendo el más efectivo Pero es un jugador Que le daba otro Otra cara al ataque Vamos a ver que hace en serie Si no sé, la verdad es que tan grave sea la lesión Se le ve Se va llorando el Toro Fernández Si el Toro Fernández Se va llorando Ojalá no sea nada grave Pero no pinta nada bien Es que ya esos centros Ahorita ya teniendo solo un delantero Pues se pintan un poco ya más complicado Aparte yo creo que el Toro Tiene mucho más jugador Juego aéreo que se pulver Esa es manota wey Eso es mano, no mames Eso es penal Eso es mano wey No mames Eso es penal Eso es penal Extendió el brazo Ve al bar, ve al bar Va a ir al bar, va a ir al bar Va a ir al bar Bueno, es con las dos manos pero Va a ir al bar Es mano, no mames Que lo tire Piovi Eso es manísimo Es manísimo Pensamos que Altuna ya se había ahogado Te sacó el disparo ahí No mames, no mames Fernando Guerrero wey Ya ahí viene, ya ahí viene Vamos a ver que dice amigos No mames Fernando Guerrero wey Neta tienes dudas y... Después de revisar mi decisión es penal wey Sí, no mames Amigos, minuto 37, penal a favor de Cruz Azul Lo va a tirar Rodolfo Rotondi Hasta se traba, carajo Uy Esta madre, creo que nunca lo he visto Le tiré No, 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 no lo voy a ver Sí, sí, mal Gol Vamos 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 Rotondi Bien cabrón Bien tirado por Rotondi Engaña completamente al portero Y Cruz Azul ya lo va ganando 1 por 0 Qué bien lo cobró, la verdad tenía mis dudas O sea Porque nunca lo hubieras visto Bueno amigos, ha empezado el segundo tiempo Cruz Azul ya ha avisado en estos primeros 5 minutos del complemento Cruz Azul empieza con igual, con la misma intensidad Buscando otro gol Es el gol que aumente la ventaja Y que exactamente como lo dijo mi hermana Estar tranquilos Porque San Luis también es un buen equipo A pesar de que lleva algunas derrotas ya consecutivas Es un buen equipo con grandes jugadores Qué buena Huescas Antuna Gol Vamos Vamos carajo Vamos pinche brujo Qué buena también de Huescas y todo lo hice muy bien para ver Qué jugada de Faraheli También con un poquito con suerte ya en el pase Qué gran jugada de Faraheli También hay Antuna Y bueno la parada ahí con Huescas Pero también hay complicidad del portero de San Luis Sí, la verdad No, pero sí Digo que sí Complicidad Bueno amigos, minutos 65 prácticamente Ya Cruz Azul lo va ganando 2 por 0 Esperemos que siga con ese ritmo de juego Y que no deje de crecer a San Luis Para mí es porque cada sorpresa que a veces nos da este equipo No manches No mames los pases que pone Tío Este es argentino, naturalizado Gol No me ha visto Gol Vamos 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 Mereciendo también para Huescas Traiganme a quien sea Traiganme al Barcelona, al Madrid No sé quién lo contó a la defensa, ¿no? Creo que sí Hay que ver la travisión La verdad no me estaba viendo el árbol Hay una buena jugada de Levy ahí Sí, pero bueno Buena salida del equipo, güey Desde el Desde el Desde el Gran jugada de Levy No es que tira, güey Si hay un Como doble rebote Del Kata, güey Gracias, Kata Está bien, miren que le hizo el sombrito No, no hay fuera de jugar Con nada En ninguna jugada La verdad es que fue partido de Huescas, ¿no? De todo, de otra vez Sí, sí También Entró muy bien Y que me gustó mucho fue Faraveli hoy, güey Sí, sí, sí Se ve más suelto, ¿no? Que otras veces Tanto en la recuperación como en la creación No, no, no Bueno, amigos, se acabó el partido Cruz Azul lo gana 3 por 0 Atlético de Salís La verdad es que no hay mucho que decir Sinceramente es que Dio un partidazo a la máquina El mejor de todo el torneo En estas primeras seis fechas Sin duda alguna Como se los hemos dicho en los videos pasados Cruz Azul Cada partido mejora y mejora Mejora más Sin duda alguna El próximo sábado se viene Una prueba Un partido Que exactamente como lo dijo mi hermana Una prueba fundamental para los de Anselmi Ya que será Tigres Pero sin duda alguna Muy contento por el resultado Lástima ese Se confirma, ¿no? Que es ruptura de ligamentos Exactamente Ese agridulce del Toro Fernández Prácticamente yo creo que Si es que Cruz Azul llega a la liguilla Por ahí Todo el torneo Pudiera estar El Toro Pero se dice Prácticamente yo creo que es Muy complicado Todo el torneo Que Que Se haga de baja Se baja Para la máquina Ahora hay una posibilidad De Cruz Azul Puede y todavía Incorporar un refuerzo más Pero Esto es que Haya rescindido Haya terminado Contrato Antes del primero de febrero Y Cruz Azul Pueda incorporar A otro jugador En este caso Por lesión del Toro Fernández Hasta el 8 de marzo Hasta el 8 de marzo Exactamente Pues yo creo que Ahorita Como dijo Recalcando El funcionamiento del equipo Todos ahí Corriendo Casi los 90 minutos Increíble También el desgaste físico Que se está haciendo Este Piovi que se ve muy bien Farabelli que se ve muy bien También recuperando balones Y cuando uno es uno El otro Por ejemplo Charly fue más vistoso En el partido pasado Y Farabelli Pues no tanto Y ahora fue al revés Charly haciendo un poco El trabajo sucio Y ahora más Este Mostrándose más Farabelli Yo creo que Va a ser una gran oportunidad Para los canteranos Se le están dando Muchas oportunidades Y Pues esperemos Que traigan a alguien Porque se necesitan Y si no Pues Levy va a tener Su oportunidad de oro Si Siendo alguna Partidazo de todos A mi en especial Me gustó El partido de Farabelli Pero como le digo Todos Piovi también Otra vez Partidazo Cada vez se ve mejor Pues bueno amigos Hasta acá el video de hoy Ya saben que si les gustó Pueden dejarles un like Comentar y suscribirse Nosotros nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Bye